Asamblea Nacional Radio Para Deyalit Saharay, diputada por Carabobo y miembro del Observatorio contra el Fraude Electoral, lo que ocurrirá el 6 de diciembre es un evento que carece de confiabilidad. Es llamado a elecciones sin condiciones, sin transparencia, sin verificación confiable, con un órgano electoral ajustado a la medida del régimen y que no fue electo de manera legítima como debe hacerlo a través de la Asamblea Nacional. Evidentemente que lo segundo es el despojo de las organizaciones políticas, sus siglas, de sus símbolos y la inhabilitación de su dirigencia. Desde la perspectiva de la legisladora, el 6 de diciembre juega un papel fundamental para el régimen, puesto que es la oportunidad de quitar del medio a un gran problema. Un proceso que necesitan ellos tener para sacar del camino a quienes han podido hacer ser una suerte de obstáculo para sus pretensiones de perpetuarse en el poder. Aray se refirió a las estrategias del régimen para captar votos como inhumanas, debido a que utilizan la crisis para su beneficio. Vemos como para ganar indulgencia han utilizado, por ejemplo, la entrega de ayuda humanitaria y eso es terrible, eso es perverso, eso es criminal. O cuando tratan de utilizar el tema de la alimentación, cuando vemos como con los candidatos se ponen a entregar alimentos que bien hace falta a la ciudadanía. O el tema del gas doméstico, porque hemos visto como los altos funcionarios, juntamente con los candidatos, entonces salen a entregar bombonas de gas, conociendo que Venezuela tiene una crisis terrible de gas doméstico. Asamblea Nacional Radio.